...va al centro del flecha Luciano, Garro se pasa, le queda Jacob, dale vos Tomás, Jacob el centro, la pirueta de Pablo Perea... ...GOL... ...so de Nubes, gracias Pablo, gracias Pablo para mí de Pablo Perea... ...levantó para Gaitán, vaya pibe, no, saltó con poca fe, cierra el azote y del área Montoya la saca... ...GOL... ...Increíble, GOL... ...Incólico, GOL... ...Nunca visto, GOL... ...Ataca Güero, aguantame Marcelo, se viene encarando Güero dos contra dos porque acompaña Frutos... ...va Güero Maga contra Croce, va por afuera, Calisto, 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 Calisto... ...engancho Calisto, 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 Calisto... ...GOL... 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 ...Es Coco, es Coco, es Coco, es Coco, es Coco, si lo que es un golazo es Coco... ...Animal, animal, 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 que gol, que gol, que gol, que gol, que gol, animal... ...Aquí la pelota lo tiene Marcelo Delgado, se juega con todo la academia, aquí está Marcelo... ...GOL... ...GOL... ...Alvarado gana, gana viene el capitán Alvarado... ...Fíjate, así está Villalba... ...A ver Villalba, ilumina, si, que no se salta para Villalba, que jugada que armó el pibe... ...si ese es un golazo, Villalba golazo... ...GOL... ...Palacio se la da y Caleri se va, se va para el gol o Teves, Caleri o Teves, Caleri o Teves... ...Téves no, Caleri, 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 Cantalo, 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 Cantalo... ...Y de Rabona, sin Diego de Rabona... ...GOL... La cruza para el Turo de gol, se la mete por arriba, es un golazo Turo Turo, Turo, la barre que no puede El Turo que se divierte, el Turo que lo hace, que golazo del Turo Me pongo de pie, la voy a gritar, notable gol Gol La adelantó y escapó, qué bárbaro Chango, a serio y me muero A serio y me muero, Chango la tiró por arriba Me voy, me voy, basta para mí Te quiero hasta el final de nuestra vida López Aquí está, da la Líbera que quiere liquidar el partido Con Fleita que no está en posición adelantada, Fleita, golazo Gol Se la regaló por el medio para que vaya Andrada, la puso para Morro Morro y un golazo Gol 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 De New West, Morro y un La busca Riquelme, se va a terminar el partido Por empatar 4-4, si es que el Ticla no elude a Chiavi La perdió Chiavi, lo ganó independiente Fue el Ticla Gol 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 Se viene Vélez con Martínez, va a entrar Silvio o no Ahora Silvio, va Martínez, sigue el burrito, va Martínez Gran jugada Sigue Juan Manuel, va a hacer un golazo Martínez, 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 Martínez Rodrigo Díaz que se equivoca, Palermo Palermo Gol Gol De Matay, ¿con quién habla tanto Rambler? Con Corti, su ayudante ¿Algo puntual? ¿Qué tiene que ver con un lloramiento? Táctico, táctico todo Ya me contás bien, se viene Arubiti, arma, es un golazo, es un golazo Silvio, es un golazo, recontra con eso Gol Bueno Y ahora sale la contra con este rebate, por arriba, por arriba Viene, 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 viene Gol Gol Por el segundo, se manda Bernardi Amaga frente a Butoni, se frenó, dejó para Pulga al arco Cachetada por arriba, uy que golazo, Chau Gol 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 Gracias.